Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios Sábado de la tercera semana de cuaresma del Evangelio según San Lucas capítulo 18 versículo del 9 al 14 En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se temían por justos y despreciaban a los demás Los hombres subieron al templo para orar Uno era fariseo y el otro publicano El fariseo erguido oraba así en su interior Dios mío te doy gracias porque no soy como los demás hombres ladrones, injustos y adúlteros Tampoco soy como ese publicano Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias El publicano en cambio se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo Dios mío apiádate de mí que soy un pecador Pues bien yo les aseguro que este bajó a su casa justificado y aquel no Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús relata esta parábola para referirse a los que se temían por justos Porque cumplían a la perfección la ley de Dios A diferencia de los demás Jesús no compara un pecador con un justo Sino un pecador humilde con un justo satisfecho de sí mismo El fariseo como tiene clara conciencia del bien que obra Sin tener en cuenta sus propias deficiencias Hace larga de su propia justicia Y desde la perfección conseguida se compara con los demás Despreciendo y mirando en menos a los que no son como él Estos que se creen buenos y justos lo hacían A partir de una serie de normas y preceptos que cumplían a cabalidad El fariseo está satisfecho Y como está lleno de sí No deja lugar a Dios No podía entender lo que significa la gracia de Dios Acudían a Dios no como gente que necesitaban ser amada y perdonada Sino como personas que iban por el premio que merecen sus obras El cobrador de impuesto en cambio sabe que lo único que tiene como propio es su pecado Y lo reconoce ante Dios Y le pide perdón de corazón Se presenta humildemente como tal ante el Señor Ellos representan dos modos distintos de relacionarse con Dios Jesús desenmascara la actitud de los fariseos Y declara justificado al hombre Que delante de Dios se siente absolutamente indigente Necesitado de amor y de la compasión divina Cada cristiano debe sentirse un publicano, un pecador No tengamos miedo de reconocer y confesar nuestras deficiencias y pecados Y sentirnos pecadores Confiar en que Él nos acepta como somos Eso es pochoso cuando vivamos satisfechos de lo que hacemos Reconocemos y confesarse pecador Es tener la base indispensable para la conversión contigo Si Cristo trajo en sus manos la misericordia El amor y el perdón del Padre Fue para los necesitados de perdón En realidad lo trajo para todos Pues todos lo necesitamos Pero solo se lo da a los que lo buscan Y lo piden porque reconocen que lo necesitan Cristo murió por los pecadores Que se confiesan pecadores En la Eucaristía solo nos encontramos con Cristo Y solo recibimos su perdón Cuando nos presentamos como el publicano Que el Señor los bendiga Nuevas hombres, nueva luz Vamos ahora Cristo nos ha salvado Con su muerte y resurrección Todas las cosas renacen De la nueva creación La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones